Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes a todos, prepárense porque después de 25 años de una brillante incomparable carrera está con nosotros en la Ciudad de México, les pido un aplauso para recibir a uno de los más grandes de la historia el último, el último gran fenómeno invicto de la opción mundial 50 combates, 50 victorias, 27 triunfos por knockout medallista olímpico en Atlanta 96, veterano de 26 peleas de campeonato mundial el hombre que nunca ha sido derrotado en 28 años como profesional el mejor libro por libro del siglo, 11 veces campeón del mundo en 5 divisiones diferentes démosle una bienvenida al invicto, al sensacional, a la leyenda del deporte, al rey del pay-per-view peleando por primera vez en México, Floyd Money Mayweather ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? les agradezco mucho su presencia por estar aquí el día de hoy Floyd, te agradezco mucho por también darme la oportunidad de estar aquí presente en la cartelera en duda vamos a hacer una gran pelea este 24 y yo sé que vamos a prender al público porque va a ser una guerra arriba del tren es la pelea más importante de mi vida hasta el momento siempre es la pelea más importante la que viene ahora y este sábado voy a dar de qué hablar voy a demostrar que ya estoy listo para tener el cinturón campeonato mundial absoluto y pues pelear contra lo mejor de los super gallos posicionarme como lo mejor de los super gallos y después ir subiendo categorías hasta ojalá llegar algún día hasta los pesos medios o hasta donde el cuerpo me dé porque me siento listo y sé que estoy muy fuerte para esta fecha el equipo de Mayweather Promotions para el money team de estar en México este fin de semana los ojos de todo el mundo de los fanáticos al deporte no solamente los fanáticos al deporte estarán conectados para ver uno de los grandes fenómenos del deporte como es Floyd Mayweather I remember the last time I was here in Mexico with Floyd was in 2013 we were promoting a big fight la última vez que estuvimos aquí fue en 2013 estábamos promoviendo una gran pelea a fight which broke records it was Mayweather versus Canelo fue la pelea entre Mayweather y Canelo una pelea que también broke ahora I remember we had tens of thousands of fans lining the street había miles de fanáticos en las calles sí, esperando as I was sitting up there with Floyd on the dais he whispered in my ears and he said look at this one day I want to fight here it is my dream to fight here in Mexico desde aquel tiempo Floyd me dijo el que deseo venir aquí en México estar aquí en algún momento en el cabello but it was not just a dream for Floyd it was the dream of many of those great fans Oxi fans here in Mexico young kids looking up to Floyd all the adults, everyone here in Mexico is a Mayweather fan so it was their dream as well to have money, Mayweather fight here in Mexico y no solamente, no solamente era el sueño de Floyd estar aquí en México sino de millones de fanáticos de niños, de aficionados al boxeo de tenerlo aquí, de verlo boxear en México the turnout that we received when we landed last Wednesday touched my heart to watch embrace my son who deserves that embrace he deserves it this kid is a competitor in every sense of the word he's a good son he's a good brother he's a good friend he deserves it it meant a lot to me ver cómo recibieron a mi hijo cómo lo abrazaron la cálida bienvenida que le dieron significa mucho para mí es un gran hijo es un gran hermano es un gran peleador y esto significa mucho I only hope that Julio César Chávez is at this fight he just made my day he made my day because when you talk about those greats in the game and Floyd is certainly he preserved his place in that stash in that elite unit however Julio César Chávez my dad and I we bonded as men we derived so much pleasure sitting in the social club I'm not sure if everybody knows what the social club is you may not want to be there you may want to be there I'm not quite sure but we would watch and back then in the day when Julio César Chávez was starting out it was ABC Sports so the fights it was all pay-per-view the fights were on in the afternoon 4 o'clock in the afternoon on Channel 7 my father used to make us all gather we all had to be in the club 50, 60, 70 guys and watch him fight so if my son can show up and I respect so as my father had said if I could bring half of that spirit on Saturday half you know we'll be in good shape you know we'll fight a good fight and we'll put on a good shot los boxeadores mexicanos tienen ese espíritu para subir al cuadrilátero subir a morirse al ring y si yo puedo mostrar si yo puedo tener la mitad de ese espíritu de los orgullosos boxeadores mexicanos me daré por bien servido y estaré muy satisfecho con lo que vaya yo exhibir este sábado en la arena Ciudad de México grande como lo has hecho y ser uno de los mejores en la historia de Luxem he considerate you one of the greatest all time and he's asking for an advice that you could help in order to be as great as you as you have been to my god nation you got the right belt let me see if I got my picture on you quiere resistar la foto la foto de Floyd en el cinturón si es el cinturón correcto he don't like the right one he's getting the wrong belt I mean Mauricio getting the wrong belt he'll get the right belt he knows he got the official when he got my face on it so first before I'm getting any advice first advice he has to get the right belt about how to get the wrong belt he's getting the wrong belt he's getting the wrong belt I mean he's gue je this very he's you I